Corazón de piedra Corazón de piedra Se fue una mañana Corazón de piedra Me quedé sin nada Corazón de piedra Dulce melodía Corazón de piedra ¿A dónde iría? Corazón de piedra No dijo nada Corazón de piedra Y abrió la ventana Luna Dile sílabas Que pienso en ella Que ya no vivo Que tengo pena Luna Dile sílabas Que pienso en ella Que ya no vivo Que tengo pena Corazón de piedra Dulce melodía Corazón de piedra Corazón de piedra ¿A dónde iría? Corazón de piedra No dijo nada Corazón de piedra Y abrió la ventana Luna Luna Dile sílabas Que pienso en ella Que ya no vivo Que tengo pena Luna Dile sílabas Que pienso en ella Que ya no vivo Que tengo pena Luna Dile sílabas Que pienso en ella Que ya no vivo Luna 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 Gracias por ver el video.